Nunca me cales, nunca me cales, que sin tu amor no no soy nadie Nunca me fales, nunca me cales, que sin tu amor no no soy nadie Y las palmas, todo el punto abriga las palmas y a ver el movimiento sensual la vuelta, a ver la vuelta y la vuelta y la vuelta Eso Si te llega la cumplea, abrí esas palmas, chiquillo, que esto no vale, ¿eh? Palmas arriba y las palmas, adelante y las palmas arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Llego el momento de trazer! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, hasta luego! ¡A hasta luego! ¡Los pasitos sin censura en el escurado! ¡Vivamos el pasé! ¡Incajéntame! ¡Y hasta luego! ¡Locura con los corazones! ¡A ti que viene arriba! ¡Saltando! 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 ¡Incajá! ¡Abrázame, espacito, sin censura, regresaré y vamos a pasear! ¡Abrázame! ¡Egrázame! Calvillo ¡Abrázame, espacito, espacito, se fronto! ¡Body Shirt! ¡Body Shirt!